El Gran Premio de Mónaco de 1968 pasó la historia de la Fórmula 1 como el primer Gran Premio en el que un monoplaza de Fórmula 1 montaba alerones. A pesar de que el uso de alerones date de principios del siglo XX, la máxima competición de automovilismo no los adoptó hasta dicho Gran Premio de Mónaco. Hill arrasó y los equipos no tardaron en fijarse las actualizaciones de su Lotus 49. Comenzaron a montarse alerones de todo tipo, incluso dobles, hasta que en el Gran Premio de España de 1969, varios graves accidentes hicieron que la FIA prohibiese el uso de alerones no integrados en el cuerpo del monoplaza. Eso cambió el aspecto y el tamaño de los Fórmula 1 hasta el momento. A partir de ahí, hemos visto cómo Tyrell volvió a sorprender en el Gran Premio de Mónaco de 1997 con los llamados X-Wings, que en 1998 ya fueron prohibidos y cómo la ingeniería aeroespacial ha copado los diseños de alerones como los de la temporada 2008. 2022 ha sido la temporada de la revolución en este aspecto, envolver la sencillez de antaño y controlar el desarrollo en el rendimiento de un monoplaza por parte de los diseñadores aerodinámicos.